Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Cris TV Digital. Bueno, siempre es un gusto poder hacer este tipo de videos aportando a lo que pasa en la actualidad, tanto latinoamericana como mundial. En el día de hoy tenemos la oportunidad, el privilegio de entrevistar al profesor Giancarlo Mejía, quien es profesor de Derecho Internacional, especialmente en Derechos Humanos, Derecho de Guerra y también, obviamente, analista de temas de conflictos armados. Vamos a abordar un tema que está sucediendo en Colombia y es sobre la situación de las presidenciales, esta contienda electoral que ya se está presentando hace ya algunos meses con algunas propuestas de cada candidato. Así que, bueno, le damos la bienvenida al profesor Giancarlo Mejía. ¿Cómo está? Bienvenido a Cris TV Digital. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Un placer estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es su lectura de los resultados del día de ayer? Bueno, lo primero que quisiera decir es que se necesita un contexto específico para poder mirar estas jornadas electorales en Colombia. El contexto básicamente hace alusión a la situación social, económica, política y claramente esto dentro de un Estado que libra hace seis décadas un conflicto armado con grupos irregulares, tanto de extrema izquierda como de pretendida ultraderecha. Eso marca definitivamente un derrotero muy importante desde la perspectiva argumentativa. Y claramente desde el año 2019 y 2020 esto viene generando en Colombia diferentes manifestaciones de protesta social que se vieron además exponenciadas por el problema de la pandemia. En ese sentido, estas son unas jornadas y un año electoral totalmente diferente a lo que podamos nosotros recordar, no solamente en la región, sino también en Colombia. Y esas premisas son fundamentales para cualquier descripción y cualquier análisis. Bien, perfecto. Es básicamente similar a lo que se presentó en Chile, ¿verdad? Las mismas manifestaciones, el descontento social y obviamente incrementado por lo que ha dejado la pandemia, lo que sigue dejando. Profesor, ¿me escucha? Buenas. ¿Se interrumpió un poco? Aló. Aló, ahora sí lo escucho bien. Le decía que es básicamente similar la situación que vivimos en Colombia con la situación que afrontó Chile, de manifestaciones, descontento social, incrementado por la pandemia. Pregunta. Pregunta. Tenemos algunos problemas en la conexión. Voy a llamarlo nuevamente, profesor. Ahí lo llamo nuevamente. Bueno, aguárdeme un segundo, lo llamo para que tengamos una mejor conexión, por favor. Sí. Bueno, seguimos acá, en vivo, entrevistando al profesor Giancarlo Mejía, quien se encuentra en Colombia y, bueno, nos está dando un panorama de lo que está sucediendo en Colombia en las elecciones. Bueno, profesor, ¿me escucha bien? Sí, yo lo estoy escuchando. ¿Usted me escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, profesor, en este sentido, le comentaba que es algo similar a lo que sucedió en Chile en cuanto a las manifestaciones, el descontento social incrementado por la pandemia. Digamos que, en principio, corresponde a lo que Lipovetsky llama la crisis de la hipermodernidad. Y en la expresión, digamos que eso puede ser similar, pero las causas entre los países son bastante diferentes. Exactamente. Lo que sí es cierto es que hay un descontento. Ese descontento se ve expresado generalmente en ciertos sectores de la sociedad y eso marca definitivamente la tendencia de lo que es este año electoral en Colombia, que es único, como lo veníamos diciendo, desde la perspectiva comparada, inclusive con el mismo país. Bien. Bueno, los ganadores, según, por ejemplo, un medio internacional, CNN, afirma que, bueno, uno de los ganadores es el candidato de izquierda, Gustavo Petro, fue uno de los ganadores más destacados de la jornada, logró más de 4,4 millones de votos, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque sabemos de antemano que los candidatos de izquierda, incluso los presidentes de izquierda que ha tenido Latinoamérica, dicho, bueno, por los años que han verificado esto, no han sido buenos mandatarios. Ha habido mucha corrupción y cosas muy raras, medio turbias. Caso de Brasil con Lula preso, caso de Correa en Ecuador, caso nuevamente de la República Argentina, y bueno, así podría durar toda la noche, nombrando distintos mandatarios. ¿Usted qué opina al respecto de que, bueno, que haya sido uno de los ganadores, Gustavo Petro? Es indudable que el pacto histórico consiguió lo que la izquierda, democráticamente, nunca había alcanzado en Colombia. No es un triunfo como el mismo candidato lo había manifestado en su campaña total. De hecho, él pretendía muchas más crules y un número aproximado de 7 millones de sufragantes. No lo logró. Creo que ahora hay un Senado bastante equilibrado, en donde sí ostensiblemente se presentó un triunfo de la colectividad denominada Pacto Histórico. Es en la Cámara de Representantes o Cámara Baja, como se le denomina en Colombia. Y, pues, obviamente esto es consecuencia de cuatro años seguidos de hacerle oposición al gobierno actual. Fuera de eso, hacer campaña desde la oposición y desde el mismo estrado del Senado de la República, porque el Estatuto de Oposición, perfectamente, al haber obtenido el segundo puesto en las elecciones anteriores, le entregó una curula automática en el Senado y se convierte, desde esa perspectiva, en una jefatura de oposición. Así que es un salto cualitativo el que ha dado este tipo de izquierda en Colombia. Y, pues, obviamente lo que usted menciona de la experiencia comparada en la subregión, pues es bastante notorio. Inclusive, en el día de hoy, el presidente Castillo del Perú ha sido votada en el Congreso. Por eso, su suspensión como presidente, entonces sumaríamos un caso más de desgobierno desde la perspectiva de estas izquierdas, consideradas por algunos como radicales, para diferenciarlas de centroizquierdas o otras posturas. En su experiencia como docente y todo lo que eso significa, ¿no?, porque es enseñar a muchos jóvenes y adultos también en cuanto a su aprendizaje, a lo que usted ha estudiado, ¿por qué cree que, bueno, usted no es sociólogo, pero está un poco vinculado el área de lo que hace un profesor? ¿Por qué cree que casi siempre el ser humano vuelve a votar un modelo que en otros países fracasó? Y eso también tiene mucho que ver. Yo hace tres años estuve en Colombia y lo que pude observar es muchas marchas en contra del gobierno, mucha violencia, que en realidad no es por el tema de las marchas, es la violencia ejercida hacia los servidores públicos, bueno, en realidad hacia los policías, la fuerza pública, hacia, bueno, entidades que son del gobierno. ¿Por qué sucede todo esto? Porque esto creo que también ha sido como una piedra en el zapato del gobierno de Duque, ha sido como una oposición que no ha construido, sino que ha destruido para sumar votos. Bueno, el caso de Colombia es un caso atípico en la subregión. Colombia, digámoslo, que no es un país que vote generalmente por determinado tipo de izquierdas, sin embargo ha tenido en algunas ciudades gobiernos o alcaldías o pedidos de centro izquierda y algún tipo de izquierda. El mismo Petro fue alcalde de la ciudad de Bogotá, lo que constituye por elección popular el segundo cargo más importante del país. ¿Por qué se vuelve, desde la perspectiva sociojurídica, que es la que nosotros manejamos, por qué se vuelve a insistir en este tipo de comportamientos desde la visión electoral? Miremos, básicamente, en la primera respuesta indicamos que esto corresponde, el descontento, a una mirada global y no solamente de la subregión. Una mirada global que comenzó con la primera era árabe en los países del norte de África, que luego siguió precisamente con todo lo acaecido en Ucrania, específicamente en Crimea, entre los años 2013 y 2014, con protestas sociales impresionantes. Pasamos a los hechos sucedidos en Francia, incluso en Inglaterra, y todo lo que generaría el Brexit, y claramente llegamos a América Latina y vemos movimientos diferentes de insatisfacción, desconfianza frente a las instituciones. Colombia no es ajena a esa ejida mundial. Caemos, además, en un periodo desde el 2019 de malas decisiones políticas, específicamente lo que sucedió alrededor de un proyecto de ley tributaria, de reforma tributaria, y eso pues obviamente generó la chispa que desde el 2019 se ha visto manifestada y claramente dejó en grave crisis la gobernabilidad y gobernanza del actual gobierno. Y eso se ve expresado claramente en las urnas. No obstante lo anterior, esta manifestación en las urnas esta vez, pues está mirada desde un contexto de Colombia en donde la tensión no bajó claramente el 44%. Bien, aún tenemos, bueno, en países como Argentina, Uruguay, el hecho de que el ciudadano de a pie, vote, es una obligación. En Colombia, ¿cómo va este tema? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? No, 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 no le escuché bien. Yo le preguntaba si en Colombia es obligatorio o no es obligatorio el hecho de votar. Bueno, tenemos algunos inconvenientes en la comunicación, es normal ya que estamos usando las redes sociales bueno, pasa también en las en las radios convencionales que las llamadas se caen, vamos a Ok, o sea no es obligatorio bueno, vamos a llamar nuevamente son problemas que suelen suceder, pero bueno vamos a solucionarlos bueno, profesor, disculpe, se cayó la llamada le preguntaba si en Colombia es obligatorio o no es obligatorio votar profesor, Giancarlo tranquilo, no hay problema perfecto tranquilo es obligatorio hacer el derecho al sofá ok, perfecto bueno profesor, muchas cosas para para mencionar para hacerle preguntas pero bueno, el tiempo es corto tenemos una comunicación que no nos está favoreciendo en este preciso momento pero bueno bueno, digamos en este contexto cuál sería cuál sería su su percepción de lo que puede llegar a pasar en Colombia y antes de esa pregunta me gustaría saber qué está pasando con con el expresidente Álvaro Uribe en cuanto bueno para muchos bueno, por lo menos para mí realizó muchos logros en Colombia sin embargo con el pasar de los años ha ido desapareciendo bueno y todo lo que eso conlleva ¿no? por por acusaciones y tantas cosas más bueno el tema del presidente Uribe desde de la mi el de la mi pues tiene diferentes no solamente mirarla desde la perspectiva o posteriormente desde cero en práctico a través de uno de sus cantos pero claramente en las elecciones de este domingo que pasó pues perdió muchísimo de su audal electoral aunque no hay didato del centro democrático a la presidencia de la república y eso obviamente va a marcar las elecciones desde el 29 de mayo y si se da una segunda vuelta también las del mes de junio bien ¿cuál es su su perspectiva su deseo su visión de lo que puede llegar a pasar en Colombia en cuanto a si gana Petro y en cuanto a que no gane Petro ¿no? profesor bueno seguimos con algunos inconvenientes estamos entrevistando digamos que cuando se lo quitan esto sí perdón es que se cae la llamada la señal bueno sepan entender estamos yo estoy en Francia en París el profesor está en Colombia entonces de todas maneras le damos gracias a Dios porque dentro de todas las situaciones estamos logrando una comunicación pero bueno le comentaba ¿cuál es su percepción en cuanto a estos meses que faltan ¿no? para para estas presidenciales para elegir el futuro presidente de Colombia estamos complicados con la comunicación ¿me está escuchando? sí ahora sí ahora lo escucho perfecto le comentaba que nosotros básicamente después de las elecciones del domingo anterior que se convirtieron en las primarias quedamos entre una decisión de derecha y izquierda una izquierda digamos que ultra radical y polarizadora y populista y claramente la gran perdedora fue el centro y pues eso marcará las jornadas del 29 de mayo y del mes de junio entre esas dos posiciones que se mira más desde un antagonismo tradicional y no desde una visión nueva de posibilidades de argumentar para solucionar los temas esenciales que le preocupan al pueblo colombiano entre ellos entre otras bien bueno profesor muchísimas gracias por su tiempo su amabilidad a todos los que van a ver esta entrevista por favor compártala suscríbala suscríbase perdón denle like comente desde acá crisis tv digital hacemos periodismo independiente periodismo para todos y para todas como cualquier otro vivo otra entrevista se pueden suscitar problemas de conexión eso es normal pero básicamente se entendió con claridad lo que el profesor Giancarlo Mejía desde desde Colombia nos acaba de aportar en cuanto a la situación política en Colombia bueno profesor muchísimas gracias por su tiempo hasta una próxima y bueno ya sabe que crisis tv digital es su casa profesor me escucha no me escucha el profesor bueno no pasa nada bueno profesor muchas gracias hasta la próxima y bueno a todos ustedes ya saben por favor suscríbanse comparta y bueno en cuanto acá desde crisis tv digital periodismo independiente muchísimas gracias gracias en perfecto bueno profesor muchísimas gracias hasta una próxima muy amable hasta luego gracias seguiremos debatiendo y comentando estos temas sí muchísimas gracias hasta la próxima muchas gracias hasta luego bueno a todos ustedes si les gustó por favor comparta suscríbase denle like desde acá hacemos periodismo independiente periodismo sin ánimo de lucro